En esta oportunidad, el político ha considerado oportuno y conveniente expresar un saludo, un reconocimiento al esfuerzo y a las posiciones asumidas en el desarrollo de la cumbre presidencial de Mercosur. Y además de significar que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en representación del país, quien asumiera la presidencia por tiempo del Mercosur, también significó ese encuentro la expresión de posiciones soberanas y de firmeza frente a la conducta hegemónica, potente y atropiadora del imperialismo en general y en particular del imperialismo norteamericano y europeo. El futuro político del Partido Comunista, en consecuencia, expresa su reconocimiento a este esfuerzo de unidad multilateral, de unidad latinoamericana, que se plantea hoy también llegar a los niveles y ampliar la alianza al nivel de los países del Caribe y, en consecuencia, aportar la construcción de la mayor integración y unidad latinoamericana y caribeña. De igual manera, acompañamos la cultura asumida en relación a rechazar cualquier tipo de chantaje, de imposición, de amenaza del imperialismo norteamericano en relación al legítimo ejercicio del derecho de asilo por parte de los países latinoamericanos y caribeños. Y, en general, pues, compartimos las posiciones con relación al respaldo y la solidaridad con el presidente Evo Morales, que desde la perspectiva del Partido Comunista, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, no solamente significa una agresión a Evo Morales, al pueblo boliviano, sino a todos los pueblos de América Latina y también, hay que decirlo, es una agresión a los pueblos de Europa. Porque es una demostración de estos gobiernos europeos, de su condición de gobierno y Estado subordinados al imperialismo norteamericano. De gobiernos y Estados que funcionan como colonias norteamericanas en Europa. Obviamente, eso es una agresión también a los pueblos europeos. Por otro lado, el Partido Comunista considera que es bien importante profundizar en el contexto de Mercosur todo lo referido al desarrollo de la iniciativa de unidad del pueblo, de unidad de los trabajadores y las trabajadoras, de los campesinos y las campesinas, de la juventud, de las mujeres, de quienes luchan por un desarrollo soberano, de condiciones de defensa del medio ambiente. Y que es necesario, en consecuencia, que los procesos de unidad e integración a nivel de Estados y de gobierno también se expresen en esfuerzos del movimiento popular, del movimiento obrero y sindicato latinoamericano y caribeño, levantando propuestas que profundicen los procesos políticos y sociales que se desarrollan en el continente. Para que estos procesos no se queden en esfuerzos desarrollistas que sirvan a sectores de la burguesía o de la pequeña burguesía, sino que de manera definitiva permitan acumular fuerza. Para romper los lazos de la dependencia, para avanzar en el desarrollo económico, social, cultural, político, militar, socrán, y para a la vez acumular fuerza en la dirección de la construcción de los sociales. También de los grupos políticos.